queremos boletos. Hoy es viernes. Vienes de Manuela. En desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Ayajá. Estás en espacio deportivo de la tarde. Les digo que todos. Buenas tardes, tengan sus mercedes. Es que te abrieron tarde el micrófono. ¿Qué? O sea, tan friegue, friegue, friegue. No dijiste que que ya empezáramos, tonto. Entonces, da señales en falso animal. ¿Qué? 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 Sí, si hubiera sido béisbol ya me hubieran puesto auto, idiota. Ya te hubieran ponchado. Claro, porque das malas señales. Pinche Sammy. ¿Ya qué pasó? No, ya, allá. No te dice, es que a tú. Ah, sí. Ah, ah, nos da de mi querer. Ya no tartamudez, hombre. Ya, hombre, ya parece al bocone. Pero bueno, el señor Iscariote dice, ya vamos, entonces arranco yo, y resulta que no. Te digo, pero está molestando, estamos platicando, y como nos ve, muy a gusto platicando. Seguro, claro. Ya, ya, vamos al aire, al aire, y para que te abran tarde. Claro, pero nada más tú haces por molestar, por fastidiar, ¿Cómo te encanta hacer eso? Eres un papanata. Imagínate. Eso le dice a Toño de Valdés. Ah, bueno. ¿Cómo, cómo Alex se olvida de la manera como rescatamos al Judas Iscariote? Cierto. De estar prácticamente en la miseria. Cierto, Pepe, cierto. Yo me acuerdo muy bien cuando llega aquí a Grupo a hacer. Sí. A las instalaciones de Pirineo setecientos setenta. Sí. Llegó caminando porque no le alcanzaba pa'l micro, Pepe. Para nada. Llegó con guaraches y todas las patas partidas con tierra. Sí, sí, sí. Venía de la mano de de Florentino. Sí, es el que trabaja acá de policía, acá arriba. De la mano venían, Pepe. Claro. Vendiendo escaleras y aves canoras. Sí, claro. Diría el rudito. Claro, jaulas para pájaros, sacates, escobas, todo ese tipo de implementos, acuérdate, temijito santo, jergas para trapear, en fin, y en lo que se ha convertido un soberbio. Pepe, así son, cuando tocan el cielo, cuando se se vuelven famosos, Pepe, cuando ya dan la sección deportiva en amor con Rocío Córdoba. Cuando ya pones la voz para hacer comerciales. Sí. Bueno, cuando tienes dos semanas de estar estrenando coche del año. Ah. Pepe. Pepe. Así se vuelve. No. Ensobervecido de veras, Dios. Ahora, no sé por qué Pepe trae permiso y dice Jorge de Valdez, pero bueno. Ah, bueno. No, pero de veras tú también como el poli, te falta piso, ¿Verdad? Híjole. Pero bueno. ¿Cómo has cambiado, Cortés? Qué lástima, la verdad. ¿Cómo te ha cambiado el dinero? Un chavo tan amable, tan, 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 tan humilde, en el buen, en el buen sentido, cordial, afectuoso, servicial, y luego en lo que se ha convertido en un che dictado terrible. No, 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 en fin, en fin. Dejemos eso para otra ocasión, mis niños, y saludamos como es debido y como Dios manda. Buenas tardes, tengan sus Mercedes, es viernes, ya se fue, rapidito y con buena letra la semana, mis niños, es viernes, y estamos live en full color, como acostumbramos. Cállate. En esta emisión de Desmadre Deportivo Cotidiano. ¿Por qué empiezan así? Ya, 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 payasos, váyanse al circo, hombre. Súbele que revienten las bocinas, carajo. Ni que fuera esto el atay de mola de idiotas. Están recontentos porque ya sacan sus celulares, mi hijo, y encendida la lucecita, mola de mamucos, de mordios. Hijo, no. ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué? ¿Qué, qué soy? ¿El cumpleaños de quién? ¿De Luis? ¿Y eso qué, hombre? Felicidades, mi rey. Es más, está nublado, está empezando a llover, cosa rara, mi hijo santo. Ha refrescado la temperatura, bendito sea el señor, aquí en la ciudad de México. Ya, y hasta apagan la luz para que brillen las lucecitas, mola de payasos. No, no se azoten, que hay muchos vidrios en el piso, pero bueno. Señor Celuante, me da mucho gusto saludarlo. Usted que es el amo y señor de la meteorología, díganos por favor qué temperatura es. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido José Vicente Segarra? Siempre sí. Y Garracía. Te saludo con muchísimo gusto, reiterando que eres el ídolo de las multitudes, el que tiene el bastón de mando, ¿Verdad? ¿Qué bastón de mando? El dueño de las mañaneras. No, no, mi hijo. Y de los mañaneros. Toco madera, mi hijo, no, qué mañana. ¿Cómo? Ah, claro. Una cosa son las mañaneras y otra los mañaneros, padre. Tú eres el eres el sol de nuestros deportes. Gracias. Híjole de veras, que ha azotado, te viste. Qué bueno que has llegado para salvar a Fox de la quiebra, Pepe. Ah, qué pasa. Qué bueno, Pepe, la verdad, ¿Eh? No digas barbaridad. ¿Verdad que sí? Sí, sí, que también como dice Pepe, hay de quiebres a quiebres. No, no, pues sí, 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 es cierto, eso es cierto. Veintisiete grados, veintisiete grados, la temperatura en este momento, con muchas probabilidades de que vaya a llover, Pepe. Pero parece que unas gotitas ahí ensuciar coches. Así es. ¿Qué prefieren? No, que llueva, que no llueva, Pepe, que hace mucho calor, ¿No? Claro, claro. En este viernes de Palito. Pepe, Poli, amigos, Edson, también tengo el placer de comunicarles. ¿Qué? Que hoy es cumpleaños de Luis Miguel. ¡No, hombre, no! Isabel. ¡Cállalo, Isabel! ¡Ese tema ya tiene diez mil ahí ya! ¡Que revienten las bocinas, súbele! ¡No, que revienten las bocinas, no, hombre, ya! Mi corazón. ¡Me revientan los tímpanos! ¡Ah, yo sé que si me revientan los! ¡No, no, no! Pepe, pues así se lo reventó a. No, no, dije los tímpanos. Así se lo reventó a este Enrique Guzmán, ¿No te acuerdas? No, de veras, qué enojada sería Enrique Guzmán, con este atarantado que estabas habla y habla como chachala. Así como a nosotros no nos deja hablar, Pepe. Como es Chemerolico. Así su carnala, no deja de hablar, de hablar, de hablar, hasta que, pues ahí es cuando, no, 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 no te entiendo. Sí. Bueno, ya, ya, ya. Viernes de Manuel. Y hablando de ayer me encontré a Sergio Corona. Sí, como no a Don Sergio, claro. En el restaurante Fifi. Ah, bueno, pues sí, Don Sergio es de categoría. Ah, no, claro. Pero aquí me encontré. ¿A quién? ¿A quién? A Kika Edgar. No me digas. No, cómo no, ¿Eh? Muy guapa. Sí, Pepe, de acuerdo, de acuerdo. Oye, además, excelente actriz y sobre todo los musicales. Donde canta con la sonora santanera, ¿Eh? Sí. Kika Edgar. ¿Es santanera o la dinamita? No me acuerdo. Ah, la sonora dinamita, la de la del señor Argañ, ¿Verdad? Ajá, sí. Sí, señor. Pero la rifa durísimo, la sonora dinamita, vamos a escuchar. La de cuando calienta el sol. Ah, no, eso es el mismo. Perdón. No, por favor. No, hombre, estás estás hablando de Kika, Edgar, por Dios santo. Guapísima, ¿Eh? Por muy. Claro que ya es. Al día de ahí. ¿Cómo baila? Con esos zapatos negros de tacón y su pantaloncito en el... No, sí, el video lo he visto, pero varias veces. Ay. ¿Cuál sería, no, que con esa lencería? No, hombre, luego, luego empiezas a hacer cerebro, ¿Verdad? Uy, cabeza, Pepe. ¿Qué? Pero eso. Pero eso. Entonces, me diste un agasajo viendo a Kika, Edgar, que le enviamos un fuerte abrazo, maravillosa actriz, y sobre todo en los musicales, la rifa durísima. No, deja el voz, Arrón, tiene tremendo. No, hombre. No, tremenda personalidad. Ah, pero como si no hubiera llegado tan lejos con esa capacidad y con ese talento que le ha caracterizado a Kika, Edgar. Así es. Sí, señor. Bueno, pues, tápense, SOS allá en Iztapalapa, en Caminito de Contreras. ¿Qué? ¿Qué? A destapar los tinacos, saquen bidones, cubetas, vacinicas, garrafones, lo que sea, Pepe. ¿Qué? Es un momento, pues, vamos a ver si realmente se presenta el aguacero, mijo. Allá en Medito Juárez, no, porque ahí sí tienen hasta combustible. ¿Cuándo se irá a resolver eso allá? Con lo del agua, el agua contaminada. ¿Cuánto lleva allá? Como un mes, ¿Verdad? Más o menos, sí. 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 Y no se arregla el rollo, pero bueno, en fin, y se arreglará, dice, el iscariote. Pero bueno, el poli ya se encuentra listo. Claro. Mi poli, buenas tardes, good afternoon. Ah, si está el poli. Pepe, buenas tardes, Alex, Edson, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las polifan, poliescuchas, y a todas las polilover, un saludo especial para Miriam Bautista, que es la presidenta, y nos está escuchando. Un saludo y un abrazo para ella. Pepe, quiero informarte, quiero dar mi reporte, que acá en Caminito de Contreras, ya está lloviendo, ya está, bueno. Milagro, milagro, el poli está viendo, ya te regresó la vista. Está cayendo lluvia, perdón. Ah. Sí, y moja de arriba para abajo. Ah, no, pues sí, poli, oiga, y es una buena cantidad de lluvia, o es un chipichipi muy ligerito, ¿cómo está la onda? Llovizna, tupidita, Pepe. Ah, bueno. Apenas va empezando. La traigo. Le está dando, le está dando recio. Qué bueno. Pero sí. ¿Eh? Que para refrescar el ambiente, ¿qué dijo? No, dijo tupidita. Tupidita, tupidita, sí. Así la traigo. No, no, es que estaba tupidita. Es que dijo este. Ella está refrescando acá, en Caminito de Contreras, muy, mucho, que está refrescando. Oye, Alex. Sí. Edson, Edson, Pepe, y para que se acuerden, cuando ustedes la veían, la veían salir ahí, hoy es su cumpleaños de Mariela Roldán. Yo creo si se acuerdan lo que veían. No. Cuando salían. Como Mariela, guapísima, Mariela, locutora, en una de nuestras estaciones aquí en Grupo Asir, lindísima ella, nos saludaba muy seguido, venía aquí con nosotros, con el rudito y demás. Un beso para Mariela Roldán, de verdad, hermosa. Y era mi tocaya en la escuelita de de Ortiz de Pinedo. ¿Por qué era? La. Casimira Beteta. Ah, Casimira. No, no sabemos dónde se encuentre, pero le enviamos un beso con todo nuestro cariño, magnífica amiga y compañera, Mariela Roldán. Sí, señor. Bueno, y que no tenemos noticias del compañero. No, no te dijo la. Presente. Órale, ¿qué? ¿Dónde andas? Llegando a la ciudad de Guadalajara, la tierra de mi chiva rayadas de Guadalajara, señor Segarra. Yo estoy chiva de corazón. ¿Qué te emborrachaste y allá te dejaron o qué? No, no, amigo, compromiso, tú sabes, el trabajo, Ale. Ah, estás igual que los que trabajan en tele y entonces la radio no es trabajo o qué. Sí, amigo, por eso estoy aquí, estoy en Guadalajara. Espacio deportivo. Acá en Vernon, manden. Chale. La Caguama, señal, a este Abri y Álex, que ya como es viernes, ya vayan a andar, ya van a andar una peda. Aquí en Querétaro, como en todo México, siempre son las tres y cuatro. Alerta alcohólica. Alerta alcohólica. Buenas tardes, hijos de Clara Brugada, por favor, una mentada para mi hija Natalia, que nada más está echada en su cama y no quiere hacer nada. Y en Ecatepec siempre son las tres y cuarto, carajo. Chamaca, huevón. Épale, épale, ya, ya fue demasiado, hombre. Tenemos otros recuerdos muy importantes. Mayor recuerdo que Luis me su cumpleaños, Pepe. También es cumpleaños de otro jerarca de la música, señor, y además compositor, claro, como que de Arjona, como que de Arjona, no, 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 señor. Nada menos, Roberto Carlos, claro que sí. Uy, gran lateral del Real Madrid. No, 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 no estamos hablando de ese. Ah, pues, también es brasileño, pues. Ah, está, entonces. Roberto Carlos, que hoy está cumpliendo, ¿sabes cuántos años, güey? ¿Cuántos, Pepe? Ochenta y tres años está cumpliendo. Uy, no, no. Roberto Carlos. Pues, ya ves, hombre, a ver. A ver, compay, arráncate, good afternoon. Buenas tardes, Pepe, además de que hoy es día mundial de la bicicleta, es día mundial de los Simpson, este programa, las caricaturas, los monitos amarillos, y pues ya hicieron un día mundial para que vea la relevancia de la caricatura. Híjole, diría el Polito Luco, es que en la mañana eso ya lo dijo Iñaki Manero. Sí, por eso, pero yo estaba trabajando en la mañana y no me interés. Ah, ay, ¿de cuándo acá trabajas en la mañana, güey? Bueno, estaba viajando, Alex, estaba viajando de México para acá. Oye, por cierto, ¿cómo te fue en el evento de anoche, güero? Lleno a tope, Pepe, lleno a tope, ojalá que este señor mande este valdez en bolse ahí un, pues, un veinte, ¿verdad? Un veinte, pero lleno a tope. Y y tú del cumpleaños del sol, este, Cervantes, escucha esta efeméride, mil novecientos sesenta y seis, México pierde el popular cantante y actor Javier Solís, por nombre es Gabriel Siria Levario. Uy, ¿era solicito el chico? No, 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 considerado uno de los íconos más sobresalientes de la canción ranchera mexicana. El mero mero para el bolero, Javier Solís, el señor de las hojas. Y murió muy joven, además. La pera, Pepe, el alcohol, el vicio. ¿No se murió de cirrosis? Deja, ¿qué les importa, hombre? Ya le tocaba y se fue a carajo y ya, hombre. Pero queda su legado musical, sus películas. Que aprendan a Luis Miguel, que no se mete nada. La carcajada general. Bueno, se mete a todas al cuarto, pero. A ver, es otra cosa, viejito santo, pero bueno, el recuerdo de Javier Solís, lo dices y lo dices bien, compaille. Como es mi queridísimo Pepe, en mil novecientos treinta y cinco nace el actor cómico y músico británico, Dudley Moore, hace poquito. Buenas tardes, perros. Un saludo para Lisset y Nayeli. Mándales un viejas huevonas. Y un saludo para Lilan. Pónganle, échale más enjundia, chiquitín. Gracias, y arriba de la América. Y aquí en Tecitlán, Puebla, son las tres y cuarto, carajo. Échale más enjundia, chiquitín. Viejas huevonas. Buenas tardes, Pepe. Mándale un vieja sabrosa y una felicitación de cumpleaños a mi amiga Carmen. Estamos aquí en el taller de un pan. Y aquí en esa, siempre son las tres y cuarto, carajo. Vieja sabrosa. ¿Qué tal, sobrinos de Xochitl Galvez? Mándale un vieja sabrosa a mi esposa Andrea, que ya me está esperando. Y aquí en San Luis Potosí, todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. vieja sabrosa. Mi vaya esposa, una bailarina corriente. Buenas tardes, hijos de Pablito Ruiz y la Pimpi. Pepe, dedícale unas palabras y unas mañanitas a Luis mi porque hoy es el día de su cumpleaños, como solo tú sabes. Y aquí en Teotitlán del Valle y en todo Oaxaca siempre son las tres y cuarto, carajo. Las mañanitas. Tal vez en otra vida fui dentista. Muy buenas tardes, viejos guangos. Véganme el favor de ponerle un viejo borracho y un bueno palpedo para el Víctor, alias el Pichpi, que está trabajando en la maquila. Y en Teotitlán, Puebla, son las tres y cuarto, carajo. Viejo borracho. Buena tarde, hijos de Xochitl Galvez. Quiero mandarle un saludo para mi hermano Kevin que está trabajando de veterinario ahorita, sabe Dios dónde, pero dice que trabaja. Un viejo maldito para mí, nomás por el puro gusto y una quemada para todos ustedes, por favor. Y aquí en Polanco y en todo el mundo, creo que son las tres y cuarto, carajo. Viejo, maldito. Saludos y felicitaciones muy especiales para la señora Enma Pérez de Oaxaca, que está cumpliendo años. Felicidades. Abrazo fuerte. Feliz cumpleaños. Y también para Luis, por supuesto, que hoy es su cumpleaños. Saludos, perros. Estadón, las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos, se las cantamos así. Pumas contra América, ¿Eh? Es un partido interesante, importante, Pepe, donde está de por medio, pues, más que el orgullo, pero ¿Qué crees? Cruz Azul también busca los primeros lugares de la tabla general. Sí, señor. Y precisamente este domingo, en el cierre de la jornada dieciséis del clausura veinte veinticuatro, la máquina celeste de Cruz Azul recibe al Atlas. El conjunto celeste se encuentra en un buen momento, ya que está calificado de manera directa a la liguilla, y parece que frente a los rojinegros, los tres puntos deberían de caer casi como trámite. Pues sí, mijito santo, pero antes hay que jugar el encuentro. El Atlas definitivamente buscará arrebatarle esos tres puntos a la máquina, y de esta forma, niños, cerrar de una manera digna el torneo, ya que no alcanzará ni el play-in dentro del certamen. Y su primer gran éxito, bueno, ahí está su éxito. Esta es la de Rubén Martínez, muchas gracias, el Cheche Palomo, recordando que hoy el maese brasileño cumple ochenta y tres años de edad, y un caudal de éxito verdaderamente fantástico. Dios nos lo quitó. ¿Qué? Dios nos lo dio. No, no, todavía sigue robando, sí, que no hay maestro. Claro que sí. Este fue uno de sus primeros éxitos, la carcachita, mijo santo, y no empieces con referencias personales. Cuanto por la carcacha. Charros, charros. Es que Pepe, te voltea a ver y ya es todo un clásico. Un clásico, pero bueno. Y tienes la de la carcacha, ponla. Esta es la carcachita. La de Selena. La de Selena. No, qué pasillo. El chiquito está bien grandote. Ay, 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 bueno. Dios nos la dio y Yolanda Saldívar no la quitó. Ah, yo pensé que ibas a salir, Edson, y nos las dio. ¿Qué brincos? No, 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 nada más la panza, les da mala panza. Oigan. A ver. Bueno, ¿tú dónde estás, Edson, en Guadalajara? En Guadalajara, Ale. ¿Dú, Poli? Acá en Caminito de Contreras. Bueno, pues, donde quiera que estén, por favor, ayúdenme, si son tan amables, bien educados, y así se los enseñaron en su casa, a preguntarle al señor José Vicente Segarra, y García, si acaso tendrán resultados. Ay, la voz es tentoria de de enero de las glorias de mi tocayazo, Pepe Carreras, ya, 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 la ambulancia que se aliviane, porque de veras me altera, me cae, por Dios, ya, hombre, ya. No vayan a provocar que se le pare. Dios mío, el corazón, Pepe. Ah, no, pues sí, mi hijo, capaz que me da una arritmia y valgo madre, pero bueno. Un paro. Qué pacho. Hay de paros a paros, pero bueno. Entonces, vámonos a España, recontra y revieres, el Athletic Club empató a uno con el Granada. Mientras tanto, en el Calcio, el Génova perdió frente al Abazio de Roma, uno a cero, y en el Génova de titular, Johan Vásquez, mi hijo. Sí, ahí se ha mantenido, pero pues el equipo. Ese es de los pocos que la rifa, ¿verdad? Sí. Johan Vásquez, de los cumplidores, güey. El Cagliari empata dos con la Juventus. ¿De qué tanto te ríes, hombre? Pues cuenta el chiste, pero bueno. Y también en en la liga profesional en Arabia Saudita, el Al-Nasar le ganó tres a uno al Al-Feija. ¿Y qué creen, niños? ¿Qué? Pepe, qué. Por la sangre de Cristo. ¿Qué creen? No jugó Cristo. Caramba. No. 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 Está suspendido el güey, de veras. Idiota, ¿por qué? No, qué tragedia, Dios mío. Se va a caer del mundo. No, 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 no lo suspendieron, Pepe, platícanos. Por por andar de rijoso el güey el otro día que le quería pegar al árbitro, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, ¿qué le pasa? A mí también me gustaría pegarle a Cristiano. No, no me digas. También la agarró el fe y. Sí, hijo. Viejo. Pero unos besos. A ti no, Pepe. Viejo. Cállate los ojos, güey. De veras. De hecho, ahí tengo el póster que ayer trajo. Gracias, Poli, por el póster. De veras. Oye, la mañana que no tenía que hacer, dije, pues, ¿qué hacemos? Nos quedamos mirando fijamente. Ah, sí. Y entonces como que sí lo alcancé a chorrear. Cállate los ojos. Entonces te inspira el póster ese. Ay, pues, claro, Pepe. No, no. Diez. De verdad, hombre. Mayate. No puede ser mundo que no haya jugado Cristi, Dios mío. Se te extraña. No jugó Cristi y ganó el al Nacer, fíjate. Ay. Pero fíjate, ganó, no jugó, y además, él le puso pase para gol. Imagínate. ¿Cómo que le puso pase para gol? Sí, carajo. Ay, sí, Edson. Si tú sueñas con el JJ. No, no, Alex, no. No me dices tampoco. Oye, compaña, ¿Con quién vas a alternar tu night? Hoy solo, Pepe, solo como perro, fíjate que vengo a trabajar en una escuela, en un colegio, y hacen este evento para recaudar fondos para el colegio. Ay, pobre chamanco. Ahora resulta, ahora resulta que el güey ya es puro para fundaciones y recaudar fondos. Ah. ¿Qué no cobras, güey? No, no comen en tu casa, ¿O qué? Todo gratis, ¿O qué? Hay veces, sí, hay veces, Alex, pero cuando se puede atender la mano, pues, con todo gusto. Pién demela, por favor, ¿No? Un día de estos. Sí. Porque. A mí también. Colegio salesiano. Barbas. Oye, muy bien. No, no, así se llama, Alejandro. No, pues, bueno, qué bueno que tienes esa actitud altruista, compaña, muy bien. Eso te enaltece, chihuahua. Siguiendo el ejemplo del señor Segarra, por supuesto, un día a la vez, Pepe. Eso. Uno al día, entonces, Pepe. Pero. Nos dijo de la actividad que está haciendo para recaudar fondo. Bueno, que eches la mano a todo mundo, Edson. Deberías besarles una patita, Poli. Sí. Hablando de la patita, dice el Goyo Martínez, Poli, que igual que. ¿Qué? Ahorita les digo después de la pausa. Órale. Cinco noticias en un minuto. Híjole. ¿Escuchaste al productor, Pepe? Para que veas que no soy yo, Pepe. Es el productor y vele la cara. Vele la cara que tiene de yo no fui, yo no hago nada. Yo no fui, fue teté, estás demasiado. Sí. Eresado, güey. Mira a mi negra que yo no. Ya, ya, por favor. ¿Te acuerdas que el rodito decía así que estás abajo en la mesa? Sí. Charro, charro, charro. Eso decía el rodito. No, una remembranza de mi rodazo. Bueno. Cinco noticias en un minuto. No embarcas a los demás, piscariote. Ya ves el peor. Sale. Cinco noticias en un minuto. Una más. Ay, qué rico. Cinco noticias en un minuto. Jordi Alba, jugador de Miami, estará fuera varias semanas por lesión, se pierde el juego contra Nashville. El delantero de las Chivas, Javier Hernández, no fue convocado para el partido con Querétaro. Se mantiene con molestias musculares. Ay, qué cosa. Monterrey en partido pendiente, derrotó uno por cero a Toluca en la Liga Femenil. Hoy arranca la jornada quince, Querétaro-León y Atlas contra Tigres. Reportan en Europa que Zinedine Zidane será el nuevo entrenador del Bayern Múnich. Oye, Ligue, eso lo escuché con Marion Reimer en TNT en la mañana. Nada, sabía. Saca, liado. Bueno, qué cosas, Ligue. Qué cosas están más. Póngase a hacer algo de provecho, maldito policía. Por eso la escucho a ella en TNT. No, por eso. Por eso está como está. No. Bueno, niños, Marco Chávez dice, Pepe, yo me parezco mucho a Luis Miguel, tampoco me llevo con mi papá, dice. A ver. Bueno, dale, ya, ya. Las tres y cuarto. Espacio Deportivo. Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo a Julián Alvarez, Norteño Banda, y en Espacio Deportivo son las tres y cuarto. El Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe, con P. No, con P, señor, con P. Con P de Pepe. El doble P. El doble P. No, 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 no. Bueno, mis niños adorados, llega el momento de invitarlos de todo corazón a que se laven sus manitas con alto jabón, bien bonito, recio. Con alegría, pues, con entusiasmo, para que sus manos queden verdaderamente impecables, rechinando de limpias, con una higiene verdaderamente envidiable para propios y extraños, ¿cómo no? Aunque sea con agua, con combustible. No, 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 no es agua, imagínate, les va a causar urtica, les va a dar en la madre a sus manos, no. Con combustible y luego un querido para que quede limpia. No, hombre, cállate los ojos, bueno, ojalá algún día se resuelve eso del agua, cómo han alargado ese desmadre, pero bueno, entonces, pasan a la mesa de que deja de platicar, pasan a la mesa, Renécito, ¿de qué forma? Coordinando. Ahora, tus palabras, güey. Ajá. Pasan a la mesa, a ver, no, la voy llamar, pasan a la mesa con una, con una distinción de veras, con una categoría, una clase, y una prestancia chica. Que Dios guarde la hora, verdaderamente, Dios mío. Señor policía, tengan la gentileza de decirnos qué vamos a comer today. Claro que sí, Pepe, el día de hoy, un menú especial por el cumpleaños de Luis Miguel. No, Roberto Carlos, hombre. Para empezar, Pepe, unos canapés, unos canapés de angulas y de escamoles. Para, a continuación, una crema de espárragos, crema de espárragos con sus cruzones de ajo, de plato fuerte, Pepe, un corte de res, tipo New York, un corte New York, en salsa de pistache, con un espejo de chipotle y mango. Ay, el chupazo. Unas trufas de chocolate blanco, y para tomar, es barra libre, chivarriga, tequila de Don Julio, y lo que gusten tomar. Así que, Pepe, que tus niñas, que tus niños, que coman. Rico. Y que coman. Sabroso. Buen provecho para todos. Y arriba, Luis Miguel. En New York, quiero tri-room. Ándale, tres cuartos, ¿verdad? El corte, New York, dijo el poli, New York, está bien. No cabe duda que ya restableció comunicación con Gordon Ramsey, porque estuvo así de lujo. Luis G. Ruiz y mi tocayo Pepe Hernández, recordando este temazo de los Doors, Pinetes en la Tormenta, del último disco que grabaron con Jim Morrison, el LA Woman, que lo publicaron tal día como hoy, en mil novecientos setenta y uno. Los Doors y los jinetes en la tormenta. ¿Qué tanto ves? Me hizo acordarme este de jinetes, Pepe, de Tere. ¿De Tere? No dejaba jinete con cabeza. ¡Ah, cariño! ¡Cállate! Pepe, no, 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 no. Oye, también dice Gregory Martínez que que tienen en común Javier Solís y el quinceuñas, el poli. No lo sé, ¿qué tiene? Que los dos son señores de la sombra. ¡Ay! ¡Qué manchado, polié! ¿Lo conoces o algo? Oye, hay de sombras a sombras, ¿verdad? Pues sí, joder, manito. Mira, ¿no envidian a Jonathan dos santos? ¡Ah, caray, no! Pues sí, claro que sí es, mi hijito santo. Como lo traiga, Ale. Daniel Martínez, muchas gracias, el Gas Mouse, Maximiliano Méndez, Fer Solís, muchas gracias, Josh Arromón también. Bien, es, dice, viejos cochinos, les pedí que me felicitaran por mi cumple que fue el dieciséis de abril, pero no lo hicieron, estoy muy reencanejado con ustedes, y todo por eso voy a escuchar a los de MBS, dice Josh Arromón. Méndigos. Pues de lo que tú te pierdes, güey. Te lo felicitan allá, güey. ¡Feliz cumpleaños! Pepe, Pepe, acá estamos. Eh, Pepe, te disculpen. No, pues es que nos están saludando. Ay, se emociona. Eso, son, negro. Digo, es vodka. Ya, chiqui, ya. Ya, chiqui, ya, lo dije. Ya, como hoy en mil novecientos tres nace Elliot Ness, líder de los intocables. Ah, anda. ¿Nelson Ness? No, creo que no somos nosotros, Elliot Ness. Elliot Ness, como que Nelson Ness. Vas, Lick, porque ya nos vamos. Ya, ya, venga, torero. ¿Cómo estás, Edson? Hola, Nick, buenas tardes. Es que tenemos que saludar. No, Eduardo, hagan pieces. El último, el último, Geraldo. 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 Ese es Geraldo. Será Geraldo, ¿no? Geraldo. Geraldo. ¿Qué otro? El Fego. El Fego. Romo. No, ese es Alfredo. No. ¿Qué más tiene, bueno? Ema. 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 Ma, ma, ma. Ah, no, Ema, ma. ¿Cómo se llamaba? ¿El amado? ¿Cómo dice? No, hijo Ema. Ay, Isabel. ¿Tos qué? No, ya, ya. Una manita a los Pumas, ¿eh? No, ya, monos, cállate. Vamos a la mano. Espacio Deportivo.